Ay, cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí y es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, me enternezco, oh, oh, cuando calienta el sol aquí en la playa. Puta, casi me atoro, si no hago algo no soy yo, tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría y le doy a Dios gracias a la vida, otra Torah, y le pido a Dios que no me falte nunca, yo quisiera que sepa, la, 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 que mi vida comienza cuando te conocí, la, 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 para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita. Una cosita, una cosita y arriba y arriba, la, 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 pa' que me meto en camisa de un semana, si no me sé las letras, y con mi pelo mojado pa' concha, voy a salir, voy a comer, voy a comer. Muy linda que tiene mi pelito bonito, pero ahorita está mojado como patito, me encanta estar con mi pelito mojado, como hace calor, no, no me seco, una noche me olvidé de secar, no, si estaba chis, chis, pero el día no, ahorita salgo a patonear la ciudad. Ya, ya, Diosito lindo, te quiero, te amo, a ver, sube o no, sube, ya va a subir, ya, ay, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, ya. Gracias.